No se nota, muchas más no se reporta. Por ello saludamos hoy a Silvia Vázquez Lavado, sobreviviente de este delito y también integrante activa en organizaciones que combaten la violencia doméstica. Gracias por estar con nosotros. Y para hacer conciencia, precisamente este jueves 12 de febrero, vamos a participar ambas en este evento mundial, OBR, que se le llama en inglés el One Million Rising. Mil millones de mujeres, niñas y también hombres levantándose en contra de la violencia doméstica. O sea, San Francisco Césur, ¿cuánto tiempo va a haber este jueves? Este jueves vamos a reunirnos en el Civic Center. A partir de las 12 del día vamos a tener un evento muy bonito. Van a haber, ¿cómo se llaman? Tambores, van a haber un montón de discursos, historias fuertes que van a poder inspirar a las personas a, digamos, tomar un pie más fuerte contra la violencia de las mujeres. Es increíble cómo combinan esta organización el tema tan fuerte de la violencia doméstica, de las víctimas, de la muerte incluso, con la música y el baile. ¿Por qué este evento invita a levantarnos bailando? Mira, el baile es una manera de expresión, es una manera de felicidad, de generación. Y esto ha sido, digamos, la parte que ha creado la revolución. Esto para mí me ha inspirado muchísimo. Pero es una manera de uno poder reclamar ese espacio personal, el poder decirle que no nos vamos a vencer contra tanta impunidad, contra tanta violencia. Es lograr esa catarsis a través del movimiento, de la música, de decir no más y ya basta. Este es el tercer año en que se está realizando este evento. ¿Qué es lo que ha cambiado en los primeros, segundo y ahora el tercero? El primer año fue, digamos, el levantarse contra la violencia. Y eso generó una energía tan fuerte. Comunidades en más de 200 países se pudieron levantar. Esto, cuando terminó el evento, los organizadores pensaron, wow, el segundo año, ¿por qué no creamos algo contra la violencia y contra la injusticia a nivel mundial? Y comunidades de nuevo pudieron regresar. Y la energía fue tan fuerte que muchos sitios empezaron a cambiar las leyes. Es por eso que este tercer año estamos veniendo con la revolución. Estamos tratando de decir, cada vez está creciendo más y más dentro del evento pasado. Esa alerta conciencia en las comunidades, ¿qué impacto ha tenido OVR en tu vida personal rápidamente? Ah, sí. Mi vida personal, el primer año fui como espectadora. Y viendo esa energía, viendo ese cambio, me inspiró para yo poder regresar y contar mi historia. Y el segundo año pude contar mi historia, qué es lo que significaba la justicia para mí, haber sido yo misma sobreviviente de violencia. Y ese tercer año, digamos, esa historia me dio tan fuerte para mí misma poder crear mi propia organización. Así que lo estoy teniendo abierto. Vamos a ver qué es lo que sigue la revolución. Felicidades, muchísimas gracias. Los esperamos el jueves en la Plaza Cívica de San Francisco a las 11.30 de la mañana. Gloria Bella, ¿cómo está el clima?